Realmente este proyecto inicia en el año 2015, en mayo, cuando se realizó el proyecto Solidaridad Internacional, la reunión acá y a raíz de la iniciativa de la doctora Alicia Kirchner. Y bueno, en su representación de Inés Páez, se crea la red de cátedras marcianas acá en Argentina. La embajada desde ese momento se integró al trabajo de la red, ha apoyado y se ha integrado en todas las actividades que han organizado. Para el año que viene queremos organizar actividades igual, sobre todo en el mes de mayo, para que se cumpla un aniversario más de la muerte de nuestro apóstol. Y nada, integrados totalmente a la red, que tiene total autonomía, pero bueno, desde la embajada apoyamos este proyecto. Martí es una persona que a pesar de haber vivido en otra época en la que estamos viviendo ahora, mucho de su pensamiento se mantiene vigente. Su espíritu latinoamericanista, independentista, luchó no solamente por la independencia de nuestra América, de Cuba, sino de toda nuestra América y es muy bonito, es muy bonito estudiarlo. Creo que los estudiantes, no solamente de Argentina, del mundo entero, donde se está creando todo este proyecto de Solidaridad Internacional, deben estudiar a Martí, conocer sus obras, las cuales se mantienen muy vigentes hoy en estos días. ¿Cuál es el aspecto que diría usted está hoy en día más vigente del pensamiento martiano? Yo creo que hay varias aristas. Yo creo que lo más importante es la idea de la unidad latinoamericana, de esta idea que tenía José Martí de que no hay futuro posible para nuestra América, como él la llamaba, sino era a partir de la unidad y de la integración. Esto ya lo decía a fines del siglo XIX y creo que sigue más vigente que nunca. La idea de que un país se pueda salvar sola es absolutamente inviable y él ya lo había pensado hace ya más de 120 años. Me parece que eso es como lo más importante. Y la otra cuestión que también es interesante es su idea y su visión acerca de la educación, sobre todo de la educación universitaria. Planteaba que no puede haber gobernantes que no conozcan su país. Me parece que estas son las dos aristas más importantes de su pensamiento y que aparte lo rescatan como un pensador vivo, pensador que murió muy joven, a los 42 años, peleando por la independencia de su país, pero que entendía la idea de la segunda emancipación de América Latina. Es una idea muy martiana. La idea de la segunda emancipación es lo que tiene que estar guiándonos. Lo que le sobra a Latinoamérica son las fronteras y esa me parece que es otra de las características de esta emancipación fundante, darnos cuenta de que somos una unidad étnica y política, que hay una nación latinoamericana que se puede fundar sobre las repúblicas ya existentes. Nosotros como universidad empezamos el año pasado suscribiéndonos a estas cátedras que estaban ya funcionando en otras universidades y desde ese momento hasta ahora, que llevamos más de un año, ha sido una experiencia muy gratificante, un espacio realmente de generar a través de diferentes actividades un pensamiento crítico latinoamericano desde la figura de José Martí y de otros referentes también latinoamericanos con una variedad de acciones que han generado un espacio justamente de reflexión, de análisis crítico, de debate al interior de la UNLAR. Así que es muy gratificante, un equipo que se ha ido constituyendo en este tiempo y sosteniendo y ampliando y hoy felices de venir a acompañar a la Universidad de San Juan donde crea hoy una nueva cátedra, también de José Martí. Así que bueno, conociéndolos en esta inauguración y después pensando juntos seguramente actividades compartidas. Por ahora es a nivel de organización, la cátedra está principalmente conformada por docentes, pero se está abriendo para estudiantes. Así a nivel de organización, pero a nivel de acciones concretamente, ya de las actividades destinadas al público universitario y al público de la comunidad en general, ha habido muchísima respuesta positiva por parte de estudiantes, no docentes, graduados.